Vota Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. Hola, les damos la bienvenida a este episodio del podcast Vota Local, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Natalia Murice, es un gusto estar acá con mi compañero Manuel Díaz. El día de hoy les estaremos hablando del Cantón de Heredia. Para iniciar haremos una pequeña contextualización del cantón. Es importante mencionar que se dividen los siguientes distritos, Mercedes, Ulloa, Barablanca, San Francisco y Heredia. Su extensión territorial es de 283 kilómetros cuadrados, su red vial cantonal es de 241 kilómetros. Cuenta con una población de 144.646 habitantes. Y bueno, según los datos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal del 2022, Heredia es el noveno cantón con mayor índice de desarrollo humano del país. En el índice de competitividad nacional desarrollado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, en el año 2021, el Cantón Central de Heredia ocupó el segundo lugar con 68.1 puntos. Ahorita mencionaremos algunas de las problemáticas que conversando con unas de las regidoras salieron a luz. Entre ellas están lo que es la inseguridad, el congestionamiento vial, que bueno, de hecho la municipalidad se ha encargado de ampliar el puente sobre el río Piro de dos a cuatro carriles, lo que ha beneficiado a la población, ya que se pueden desplazar más fácilmente. Y en el ámbito electoral, el abstencionismo y la baja participación en elecciones municipales ha sido significante. De hecho, para el 2002 fue de un 88.9%. En el 2006 fue del 85.1%, en el 2010 del 82%, en el 2016 del 72.5% y en el 2020 fue del 73.2%. Esto quiere decir que siempre se ha mantenido alrededor del 70%. Ahora, bueno, les doy la palabra a mi compañero Manuel, quien les estará explicando acerca del próximo proceso electoral. Y pues, adelante Manuel. Muchas gracias. Y sí, básicamente, en esta parte de datos curiosos sobre la historia política del Cantón de Heredia, es importante comenzar con que este cantón tuvo el mismo alcalde por cuatro periodos consecutivos. Este es el exalcalde José Manuel Ulate, mejor conocido como Manteca, quien ocupó la alcaldía desde el 2002 hasta el 2020. Y aunque se retiró recientemente para pensionarse, no podrá estar de nuevo en una papeleta municipal, sino que deberá esperarse otros ocho años si quiere volver a postularse como candidato a la alcaldía por este cantón. Eso es importante recalcarlo porque muchos otros alcaldes tampoco podrán reelegirse por disposición del Tribunal Supremo de Elecciones. El caso más famoso es el de Johnny Araya. Y es curioso porque varios de ellos se han visto o tienen en común que se han visto envueltos en escándalos de corrupción, como uno de los más recientes, que es el caso de Manteca. Otro dato curioso es que este exalcalde de Manteca también cuenta con sus escándalos de corrupción. Por ejemplo, el más reciente es que este año fue condenado a prisión por tráfico de influencias dentro de su gestión en la alcaldía. Y otro en el pasado es que tuvo una denuncia de uso sexual contra una menor de edad siendo el alcalde. Y algo que tiene que ver con la renuncia de este exalcalde es que, bueno, gracias a ello, Heredia, el cantón de Heredia, llega a tener a su primera mujer en ocupar la alcaldía. O sea, doña Ángela Aguilar, que es la actual alcaldesa, la primera alcaldesa del cantón de Heredia. Lo particular es que ella llega a este puesto no por elección popular, sino porque ella era la primera vicealcaldesa de este alcalde, José Manuel Lulate. Entonces, al él renunciar, pues le tocaba a ella suplir esta sede vacante de la alcaldía. Ahora, con respecto al escenario político de las elecciones municipales del 2024, hay que recalcar tres cosas importantes. Primero, ya que mencionamos a doña Ángela Aguilar, bueno, el hecho de que ella se va a candidatear otra vez para la alcaldía de Heredia con su partido, el Partido de Liberación Nacional, y vamos a ver si el hecho de pertenecer a Liberación Nacional le va a jugar a favor a la hora de quedar electa o no, puesto que, bueno, Manteca pertenecía al Partido de Liberación Nacional y podemos decir que gracias a ello estuvo cuatro veces consecutivas en la alcaldía. Vamos a ver si eso es un punto a favor de ella para quedar electa esta vez y ya ser una alcaldesa electa popularmente y no por disposición del tribunal. También es importante recalcar, bueno, participación de partidos tradicionales. Aparte de Liberación Nacional, que lo relevante de Liberación Nacional es que, bueno, no solo que el exalcalde estuvo reelecto cuatro veces consecutivas, sino que actualmente el Consejo Municipal de Heredia tiene cuatro regidores del Partido de Liberación Nacional. De las nueve regidurías que hay, cuatro son liberacionistas. Las otras cinco regidurías, cada uno de esos regidores pertenece a un partido político diferente. Entonces, tiene un peso bastante importante. El Partido Unidad Social Cristiana, importante porque justamente el antecesor de José Manuel Ulate, el señor Javier Carvajal Molina, perteneciente al PUSC, fue exalcalde de Heredia y actualmente en el Consejo Municipal hay regidurías del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, también tiene su influencia en el Cantón. Este, el PAC, importante mencionarlo porque, bueno, fue el partido de gobierno en los últimos dos gobiernos, de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, y actualmente la actual regidora del Partido Unidad, perdón, del PAC, que se encuentra en el Consejo Municipal, pues se está postulando para la alcaldía. Entonces, de ahí también la importancia de este partido ahí. Y tres partidos muy importantes a mencionar dentro de este escenario político que nos esperan las elecciones es los tres partidos rodriguistas, los que van con la línea de gobierno de Rodrigo Chávez, que sería el Partido Oficialista, Progreso Social Democrático, el Partido Pueblo Soberano, y el Partido Costa Rica Manda, que vamos a ver cómo le va a Costa Rica Manda porque tuvo sus candidaturas rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones porque no cumplieron con la paridad de género. Y ellos presentaron un recurso de apelación, de revocatoria, y el tribunal se los rechazó otra vez. Entonces, vamos a ver cómo les va por ahí con la alcaldía. De todas formas, igual van a presentar sus candidaturas para las regidurías. Entonces, vamos a ver cómo les va en ese sentido. Y el escenario político, pues, en este sentido es importante principalmente en el puesto de la alcaldía porque es un puesto bastante jugoso. Es codiciado debido, primero, a la importancia de la ciudad de Heredia como cabecera, cantón central de la provincia de Heredia, pero segundo, también por el alto salario que recibe usualmente quien ocupe la alcaldía de este cantón, que ronda entre los 4 o 5 millones de colones. Entonces, es un dato también importante mencionar. Claro, sí. Bueno, pues, habrá que ver, ¿verdad?, qué pasa en estas próximas elecciones. Ya se sabe que el Partido de Liberación Nacional siempre ha llevado la ventaja. Tendríamos que ver ya en el 2024 cómo se van. Y, bueno, vamos finalizando entonces ya lo que es este episodio. Les agradezco mucho a todos los oyentes. Ojalá les haya gustado. Y, pues, les invitamos a que participen de las próximas elecciones. Es muy importante. Y espero que tengan un lindo día. Gracias. Gracias. Vota Local. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica y Onda UNED. ¡Gracias!